¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Cacho! ¡Vamos, Cacho! ¡Vamos, Cacho! Lo dijo, lo dijo, lo cumplió. Lo cumplió y necesitamos fuerte el aplauso para Cacho. ¡Vamos! ¡Vamos, Cacho! ¡Vamos, Cacho! ¡Vamos, Cacho! Así como hay gente buena, estoy seguro que muchas cosas van a pensar. ¡Ven, Cacho! ¡Ven, Cacho! ¡Ven, Cacho! ¡Ven, Cacho! ¡Ven, Cacho! ¿Seguro? ¡Sí! Entonces, fuerte el aplauso para Cacho. ¡Fuerte el aplauso para Cacho! ¡Ven, Cacho! ¡Ven, Cacho! Gracias por tener un excepcional músico como Cachito Rodríguez Que ha cumplido 37 horas, 15 minutos El agradecimiento a toda la gente que ha venido Y la emoción de todos los que nos ha tocado participar de esto Por cosas de la vida estar hoy frente a este gran músico que es Cachito Y que es campeón del mundo tocando la guitarra Comenzó el día viernes a las 23 horas Hoy domingo lleva 37 horas, 15 minutos Y esto porque quede grabado, porque sería como un documento Como hemos empezado con Cachito a las 11 de la noche Con nuestro himno nacional, así también se va a despedir Cachito Gracias hermano querido y todo más de plata Con el permiso de todos ustedes voy a tratar de ser breve De quienes hablan es maplatense nativo Igual que Cachito Rodríguez Yo hace un tiempo era columnista del diálogo de la capital Estuve como 3 años En una oportunidad escribí una nota Que más de un idiota útil se enojó Cuando yo expliqué quién era Cachito Rodríguez Se llamaba el enigma mágico de Cachito Rodríguez La nota Y explicaba con lujo de detalles Voy a hacer una fotocopia y se la voy a traer a Mario para que la tenga Porque yo tengo 29 años de profesional de la guitarra He estado al lado de figuras como a los 14 años En la primera guitarra de Adolfo Verón Estuve con Alberto Morán, Argentino Laresma, El Mundo Rivero Jorge Casal, Roberto Goyeneche, Rubén Juárez María Garay, María Graña Es fila de figuras de muchos años Entonces tengo la suficiente capacidad para poder decir Que Cachito Rodríguez es un excepcional guitarrista Estudioso Un hombre de corte clásico y de corte popular Un sonido limpio, una digitación proverbial Lamentablemente los que manejan los medios de difusión de Mar del Plata Profesores de todo, maestros de la nada No desearán cuenta Porque somos los marplatenses, lamentablemente Porque soy hijo de Mar del Plata En un gran porcentaje No todos En un gran porcentaje de los marplatenses Somos hijos de los porteños Entonces cuando los porteños bajan el dedo Recién nos damos cuentas De que Piazola era marplatense Cachito Rodríguez es un guitarrista Que es el más grande velocista de la República Argentina Tiene un sonido excepcional Los porteños en este momento tienen a un muchacho que es de excepción Y lo están catalogando como el mejor guitarrista del país Pero yo les digo a todos ustedes No me interesa dar nombres de quién es Los que estamos en el tema saben quién es Tiene el sonido sucio, le erra y no sabe llevar el tiempo A pesar de que es un malabarista de la guitarra Cachito Rodríguez Lleva el tiempo Cachito Rodríguez limpito Cachito Rodríguez tiene un trémolo excepcional Cachito Rodríguez es el más grande velocista del país Y no me aplaudan Estoy hablando cosas en serio No quiero que me aplaudan a mí Cachito Rodríguez Puede haber guitarristas que están en un nivel de Cachito Rodríguez Puede ser Tito Francia Puede ser El gordo Juanjo Domínguez Pero escuchen bien Dije en un nivel no superior Cachito Rodríguez es el más grande guitarrista de la República Argentina A las que os hago A las que os voy a aprovechar Tito Francia ¡Papá, Cachito Rodríguez! ¡A las que os voy ajar! A la que os voy a comer A la que os voy a Veterinar ¡A la que os voy a encontrar que te invalen un preguntazo a la que os voy a dar unuję Gracias.